Bueno, mirá, como bien decimos siempre, si bien se ha avanzado, por lo menos en lo local, con mucho esfuerzo del municipio, en trabajar más sobre la temática de protección a las mujeres, en violencia primero y demás, se ha avanzado mucho, siempre falta, siempre falta, y como decimos siempre, y hoy es la fecha especial para recordar lo que es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que además de lo complejo que es la violencia física, en su mayor expresión, lo más grave que puede ser un femicidio, es empezar a trabajar, como lo demuestran las frases que trabajamos el día de hoy, en estas cosas que traemos como cultura, que ubica a las mujeres en un lugar de sumisión, y demás, creo que hemos avanzado, y en esto nos sobran las mujeres, especialmente las jóvenes, que van adelante en el movimiento feminista, han logrado un montón de cambios, falta mucho y hay que seguir laburando por eso. ¿Por dónde hay que ir? ¿Por la educación principalmente? Yo creo que por todas las esferas, me parece que la educación es un espacio especial, que es para trabajar distintos temas, que igual a que no deja estos temas supeditados solo a lo que ocurre o se charla en los hogares, pero es un esfuerzo de toda la sociedad y de todos los ámbitos. ¿Cómo tomaron esta nueva ley que salió en el Congreso de la provincia sobre respetar un cupo femenino para todos los festivales musicales? Creo que todo lo que tuvo que ver con leyes, que acompañen la paridad, las esperamos y es parte del esfuerzo, en su momento también en las listas, en los lectivos, todo lo que contribuya a situaciones de igualdad, por supuesto que bienvenido.